En Telecinco están que trinan con el clan Campos. Hace unos días, Ana Rosa Quintana plantaba cara a Carlos Constancia y también a Alejandra Rubio. No es para menos, prácticamente la han insultado en su casa y en su programa, como es precisamente de viernes. Pero la cosa no se ha terminado ahí, y Joaquín Prat en el día de hoy ha puesto en su sitio a Trelu Campos, demostrando que, por orgullo hace lo que sea, se traga su orgullo, cueste lo que cueste, sobre todo cuando hay una jugosa cantidad de dinero a cambio. Pero eso sí, las noticias de esta mañana del martes 2 de julio están siendo verdaderamente llamativas. Desde algunos medios de comunicación que sacan a relucir que Trelu Campos nos ha vendido una historia lacrimógena de que Alejandra Rubio y Carlos Constancia han hecho la exclusiva para conseguir un colchón para su futuro hijito, y luego nos encontramos con la que podría ser la realidad. Alejandra Rubio y Carlos Constancia se gastan el dinero de las exclusivas en un lujoso centro comercial, tal y como informa a primera hora Libertad Digital. La cosa no se termina ahí, porque las informaciones humillantes sobre el clan Campos, desde luego que están acaparando la mayoría de la prensa nacional. Es más, este mismo medio se pregunta qué más le queda por vender a Trelu Campos de su propia familia, la cruda realidad. Desde luego, si pudiese vender las vagas de su hija Alejandra Rubio, da la sensación de que Trelu Campos, y perdón por la expresión, lo haría sin pensárselo más de un segundo. Eso sí, como digo, vamos a centrarnos en lo que ha sucedido esta mañana en el programa de Vamos a Ver, donde Joaquín Prat se ha manifestado de una manera verdaderamente contundente en contra de Trelu Campos, demostrando que sí, que es legal, que si al fin y al cabo no está haciendo algo que sea ilegal, puede hacerlo, que si entrase en un plato de televisión no es algo ni mucho menos que sea delictivo, pero que desde luego hay algunas líneas rojas que la hija de Trelu Campos se está saltando y su madre exactamente también. Vamos a ver lo que ha sucedido en este plato, porque básicamente todo comenzaba porque Carmen Borrego está muy conciliadora, parece que ese es el acuerdo al que ha llegado con su hermana para que le dejen trincar un poquito de la tarta de la exclusiva y del hijo, pero lo cierto es que ha defendido cosas como que, por ejemplo, Trelu Campos y Carlos tuvieron una entrevista muy cordial, muy tranquila el pasado viernes y que no había tensión alguna. Eso sí, el programa de Telecinco, desmintiendo tanto a Carmen Borrego como a aquellos que sostienen esta misma teoría, les acaba de reducir unas declaraciones de una experta en comunicación. De hecho, le decían, Carmen, tú has dicho que no viste tensión entre Carlos y Trelu en esa entrevista, pero hemos recurrido a una experta en comunicación verbal que dice todo lo contrario y comienza a analizar gran parte de la entrevista y básicamente lo que dice es que Carlos Constancia tiene gestos muy poco cómplices, con la que va a ser su futura suegra. Le quita la mirada a Trelu en varias ocasiones, está tenso, dice esta experta, no se encuentra muy cómodo, no encuentra ni siquiera un lugar cómodo dentro de ese sillón en el que está sentado junto a Trelu, evita el contacto visual, de hecho podemos ver como que está arrinconado, como que está en una esquina, mientras que Trelu Campos tiene una posición más dominante, está sentada más para adelante y está mucho más cómoda, se nota que además es su hábitat. De hecho, hay un momento en el que Trelu Campos lanza un piropo a Carlos Constancia diciendo que ya está mucho más tranquila porque ahora su hija tiene a alguien que la cuida, vamos, que ahora es la suegra más conciliadora del universo, cosa que yo creo que prácticamente nadie se cree. En ese momento, Carlos Constancia, que parece que está pensando en otras cosas, conecta o reconecta con la conversación, hace una sonrisa forzada y dice esta experta, tiene los labios apretados, hace una mueca forzada, mira hacia abajo, mira hacia el exterior y luego aplaude con poca intensidad y con poca energía, demostrando que efectivamente la tensión que no ve Carmen Borrego estaba presente durante la mayor parte de la entrevista. Esta entrevista dice que quizás estaba intimidado por la situación, quizás estaba intimidado por lo que está sucediendo, quizás le viene demasiado grande el hecho de que vaya a convertirse en padre con una chica con la que lleva muy pocos meses, peor aún son las declaraciones de José Antonio León que evidencian que Carlos Constancia estaría todavía enamorado de su expareja y que habría sido infiel, entre comillas, a Alejandra Rubio. Son muchas las preguntas y son muchos los interrogantes. De hecho, este pasado fin de semana, concretamente este domingo, el Clan Campos se reunía. Yo no sé si para demostrar que es una familia unida o sencillamente hace un cónclave para tratar de tapar los agujeros y tratar de tapar de alguna manera los huecos que se están quedando en evidencia y que son bastante flanqueables por parte de la televisión, porque como digo, el Clan Campos está bastante amenazado en todos los sentidos. Una amenaza que también llega desde un presentador con bastante peso dentro de la cadena. Es el caso de Joaquín Prat, que después de que esta experta hablase decía que este dato que es una noticia feliz, comentaba el presentador, que lo convierte en un negocio o no, siempre y cuando sea legal, pues estás en tu perfecto derecho, pero que tengas que comer o que te tengas que comer en directo y a la cara, que tu yerno cuente cuándo se pone o no el preservativo, si es la segunda o la tercera noche, cuando sucede todo y se quedan embarazados en una entrevista en la televisión en Prime Time, es comerte un sapo que tela, telita, tela, decía Joaquín Prat y ante la atenta mirada de una Carmen Borreau que no sabía ni dónde meterse y que trataba de justificar las cosas, pero que ya sabemos que cuando Carmen Borreau hace ese tipo de cosas no se convence ni siquiera a sí misma porque prácticamente actúa por inercia. Como vemos, Joaquín Prat abochorna al Clan Campos, abochorna la codicia que siempre ha tenido Terelu Campos en todos los sentidos. Dicen que es un motivo el que se esconde detrás, problemas económicos, que es el principal motivo por el que Terelu Campos está, pues insisto, vendiendo no a su madre, pero sí a su hija y también al que será su futuro nieto. Y desde luego que las palabras de Joaquín Prat yo creo que son muchos las que los pensamos en nuestras casas. ¿Es una noticia feliz? Es una noticia feliz. ¿Quieren hacer negocio de ello? Que lo hagan, que vendan hasta, yo que sé, hasta las intimidades, pues eso, más íntimas que tiene el ser humano. Esta es un perfecto derecho si al fin y al cabo no estás haciendo algo, entre comillas, delictivo, pero que tengas que comer, que tu yerno cuente cuando se queda embarazada, que se quede por descuido, que el primer día sí que se lo puso, pero que el segundo día no y que fue la segunda noche y que tengas que poner buena cara, desde luego que sale una papeleta que solamente alguien que tiene muy poco orgullo y mucha codicia es capaz de defender y de sostener, como ha sucedido por parte de Trelu Campos. Trelu Campos acaba de fichar por Telecinco, recibe este tipo de ataques por la que vuelve a ser su cadena de televisión, evidenciando que no va a ser ni mucho menos un camino de rosas, el paso de Trelu Campos, de la hija de Malatesa, por esta cadena privada. Ha estado muy poco tiempo en la cadena pública, la han criticado muchísimo, de hecho han dicho que se alegran de que se haya ido, según comentaba informal y hace unos días atrás, porque Trelu Campos es una persona que iba con unos aires de grandeza tremendos. En la cadena pública no la van a echar de menos, decían, y en Telecinco parece ser que ya la ven como poco prescindible o como poco cuestionable lo que está haciendo. Y eso que es el plató, es la cadena, es la fuente que, por así decirlo, está nutriendo principalmente al clan Campos. Le han soltado, dicen, unos 300.000 euros en conjunto, unos 300.000 euros en global. No se sabe cómo se lo están repartiendo, también hay bastantes dudas en ese sentido. Algunos señalan que el dinero podría ir por un lado, que podría ir para el otro, y algunos señalan que lo único que están haciendo no es asegurarse el colchón, no están comprando pañales, chupetes, ni ropita de bebé precisamente, sino que se lo están gastando en centros comerciales, como vemos en imagen, concretamente en el centro comercial Las Rozas Village de Madrid, en donde Carlos Constancia y Alejandro Rubio acudieron el primero de julio, es decir, ayer mismo, pues a comprarse seguramente ropa de lujo. Una ropa de lujo que no era de bebé, según señalan los principales medios de comunicación, y un argumento más que se le cae en mil pedazos. Como decimos, ya no solamente se critica lo que hacen, sino que se critica también la postura de lo que defienden. Una Terelu Campos que no traga a Carlos Constancia, una vez más espejo público ayer mismo se acaba de relucir esto mismo, diciendo que lo que Terelu dice y lo que Terelu piensa, pues tiene una desconexión evidente, que hay una Terelu políticamente correcta que nos cuenta de Carlos Constancia, es el yerno perfecto, y una Terelu que de puertas para adentro está, vamos, soltando sapos y culebras en contra de Carlos Constancia, y muy poco contenta y muy poco satisfecha. No solamente por Carlos, sino por lo que envuelve a Carlos, que es Mar Flores, y es que aunque ella se niega a decir que tiene algo en contra de Mar Flores, cada vez o más personas los que lo dicen, que esa amiga en común que tiene Terelu Campos hace que la situación esté bastante viciada y que precisamente Terelu Campos no tenga ningún tipo de deseo de que nazca el niño ni de juntarse en ese paletorio con Mar Flores, con la que es su consuegra y con la que parece ser que tiene muy, pero que muy poca sintonía. Así que como vemos, en Telecinco le hacen una vez más la vida imposible a Terelu Campos, y Joaquín Prat se lo deja claro. Una cosa es que te sientes en un plato de televisión, y otra cosa bien distinta es que pongas buena cara cuando te están diciendo que se han acostado con tu hija de la siguiente manera, con los siguientes detalles, tengas que escucharlo en directo, tengas que escucharlo ahí, poner buena cara y hacer como que la cosa no va contigo. Joaquín Prat le saca los colores a Terelu Campos, evidencia la codicia de las Campos, pone en su sitio incluso a Carmen Borrego, una Carmen Borrego que incluso se le ha soltado una pequeña puya en contra de su hermana, diciendo que no es muy normal que no haya hablado con su hija el hecho de sentarse en el plato de viernes, que es cierto que no necesita autorización por parte de Alejandra para sentarse en ningún plato de televisión, pero que incluso Carmen Borrego no ve demasiado bien ni demasiado lógico que no haya hablado con su hija previamente antes de sentarse, como vimos hace ya unas semanas atrás, en el plato por primera vez de de viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!